Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Con mucho cariño quiero felicitar a mi gente linda del Perú. Hoy celebramos el Bicentenario junto a ustedes. Perú celebra su independencia. Perú, 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 Perú. Los quiero mucho Perú. Su canario, José Alberto. Pronto nos vemos. ¡Que viva Perú!